Lección 1. Inteligencia artificial. Hola, Anna. ¿Has oído hablar de los últimos avances en inteligencia artificial? Hola, John. Sí, he estado leyendo sobre cómo la inteligencia artificial está mejorando nuestras vidas de muchas maneras. Es fascinante. Absolutamente. Un área en la que la IA ha tenido un gran impacto es en la atención médica. Ayuda a los médicos a diagnosticar enfermedades con mayor precisión y rapidez. Eso es increíble. También he leído que la IA se está utilizando en vehículos autónomos. Hace que el transporte sea más seguro y eficiente. Sí, los coches autónomos son cada vez más comunes. Utilizan sensores y algoritmos de inteligencia artificial para navegar por las carreteras y evitar accidentes. Es sorprendente cómo la IA está transformando varios sectores. He oído que incluso se utiliza en la agricultura para optimizar la producción agrícola. Tienes razón. La IA puede analizar datos sobre la calidad del suelo, los patrones climáticos y la salud de los cultivos para ayudar a los agricultores a tomar decisiones, informadas y aumentar los rendimientos. Otra área en la que la IA está marcando la diferencia es en el servicio al cliente. Los chatbots y los asistentes virtuales son cada vez más inteligentes y útiles. Definitivamente. Las empresas utilizan chatbots basados en inteligencia artificial para brindar soporte instantáneo a los clientes, ahorrando tiempo y mejorando la experiencia del usuario. Es impresionante cómo la IA mejora nuestra vida diaria. También he oído hablar de las herramientas de traducción de idiomas impulsadas por la inteligencia artificial que permiten la comunicación global. Sí, las barreras lingüísticas se están derribando con la ayuda de la IA. Las personas pueden comunicarse entre sí más fácilmente, independientemente de las diferencias lingüísticas. La IA está revolucionando verdaderamente el mundo en el que vivimos. Es emocionante pensar en lo que nos depara el futuro. Absolutamente. Las posibilidades parecen infinitas. La IA seguirá desempeñando un papel importante a la hora de mejorar nuestras vidas. No podría estar más de acuerdo. Es importante que nos mantengamos informados y adoptemos estos avances para aprovechar al máximo lo que la IA tiene para ofrecer. Eso es correcto. Sigamos explorando y aprendiendo cómo la IA está cambiando el mundo que nos rodea. Definitivamente. Ha sido un placer hablar contigo sobre este fascinante tema. Del mismo modo, siempre disfruto de nuestras conversaciones. Cuídate y nos vemos pronto. Lección 2. Recomendaciones de libros y experiencias de viaje. Hola, Anna. Hace poco terminé de leer un libro cautivador. Fue una experiencia tan inmersiva. Hola. Suena interesante. ¿De qué trataba el libro? Era una emocionante novela de misterio ambientada en un pueblo pequeño. La trama estaba llena de giros y vueltas que me mantuvieron enganchado hasta el final. Oh, me encantan los misterios. ¿Puedes decirme el título del libro? Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones. Por supuesto. El libro se llama El testigo silencioso. Está escrito por un autor superventas conocido por su apasionante narración. El testigo silencioso. Suena intrigante. Definitivamente lo añadiré a mi lista de lectura. Gracias por compartir. De nada. Estoy seguro de que lo disfrutarás. Entonces, hablando de libros, ¿tienes alguna recomendación para mí? Absolutamente. Hace poco leí una conmovedora historia sobre la mayoría de edad llamada El verano de nuestras vidas. Está ambientado en una encantadora ciudad costera. Suena como una lectura perfecta para el verano. Disfruto de las historias que me transportan a diferentes lugares. Me aseguraré de comprobarlo. Genial. Estoy seguro de que lo encontrarás delicioso. Por cierto, ¿has hecho algún viaje emocionante últimamente? Sí, en realidad. Hice un viaje por carretera el mes pasado y tuve algunas experiencias memorables. Eso suena fantástico. Eso suena fantástico. ¿A dónde fuiste en tu viaje por carretera? Conduje por la carretera costera, parando en pueblos pintorescos y disfrutando de las impresionantes vistas del océano. Conocí a unos compañeros de viaje fascinantes en un café al borde de la carretera. Conocer gente nueva e intercambiar historias es uno de los aspectos más destacados de los viajes. Es maravilloso cómo une a las personas. Absolutamente. Es increíble cómo los viajes pueden crear conexiones y abrir nuestras mentes a diferentes culturas y perspectivas. Eso es tan cierto. Viajar amplía nuestros horizontes y nos permite apreciar la belleza y la diversidad del mundo en el que vivimos. No podría estar más de acuerdo. Son esas experiencias e interacciones las que hacen que viajar sea tan enriquecedor y memorable. Definitivamente. Bueno, ha sido un placer hablar contigo sobre libros y viajes. Ahora me siento inspirada para sumergirme en nuevas historias. Del mismo modo. Disfrute de la lectura y espero que tenga muchas más aventuras de viaje emocionantes en el futuro. Lección 3. Alimentación saludable en días ajetreados. Hola, Ana, me he dado cuenta de que en los días ajetreados, las personas suelen recurrir a opciones de alimentos poco saludables. Es comprensible, pero hay alternativas. Hola. Tienes razón. Cuando estamos ocupados, tendemos a priorizar la comodidad por encima de la salud. ¿Qué podemos hacer para tomar mejores decisiones? Una medida inteligente es planificar y preparar las comidas con antelación. Ahorra tiempo y garantiza que tengamos opciones más saludables disponibles. Esa es una gran idea. ¿Tiene alguna sugerencia de comidas rápidas y nutritivas que puedan prepararse con antelación? Absolutamente. Una opción es preparar una gran cantidad de vegetales salteados con proteína magra y dividirlos en recipientes. Para la semana. Eso suena delicioso y práctico. ¿Qué otras ideas para comer tienes? Otra idea es preparar avena durante la noche con frutas y frutos secos. Son fáciles de preparar, están repletas de nutrientes y se pueden disfrutar sobre la marcha. La avena durante la noche es una excelente opción para el desayuno. Definitivamente los probaré. ¿Qué hay de los aperitivos? ¿Alguna alternativa más saludable? En lugar de optar por papas fritas o galletas, podemos optar por frutas frescas, nueces crudas o yogur con una pizca de granola para un refrigerio satisfactorio. Me encanta la idea de tener bocadillos nutritivos fácilmente disponibles. Se trata de tomar decisiones inteligentes que nutran nuestro cuerpo. Exactamente. Al ser conscientes de nuestras elecciones alimentarias, incluso en los días ajetreados, podemos priorizar nuestra salud y bienestar. No podría estar más de acuerdo. Es importante alimentar nuestro cuerpo con alimentos saludables que nos den energía y apoyen nuestra salud en general. Absolutamente. Y si planificamos con anticipación, podemos evitar la tentación de tomar opciones poco saludables cuando tenemos poco tiempo. La planificación y la preparación son fundamentales. Es un pequeño esfuerzo que contribuye en gran medida a mantener un estilo de vida saludable. Eso es correcto. Se trata de tomar decisiones conscientes y encontrar el equilibrio en nuestras ajetreadas vidas. Bueno, gracias por estos valiosos consejos. Definitivamente los incorporaré a mi rutina. De nada. Me alegro de haber podido compartir algunas ideas contigo. Recuerde que los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Lección 4. Características únicas y personalización de los productos. Hola, Anna. ¿Has notado cómo ciertos productos tienen características únicas que los diferencian de otros? Hola. Sí, yo también lo he notado. Es interesante cómo las empresas se diferencian al ofrecer algo especial. Absolutamente. Se trata de encontrar ese punto de venta único que atraiga a los clientes y haga que regresen. Eso es cierto. ¿Me puede dar un ejemplo de un producto con características distintivas? Claro. Un ejemplo es un teléfono inteligente que tiene un proyector incorporado. Permite mostrar vídeos y presentaciones en cualquier superficie plana. Eso es increíble. Tener un proyector incorporado sería muy práctico para compartir contenido mientras viaja. Es una característica destacada que mejora la experiencia del usuario y hace que el producto sea más versátil. Puedo ver por qué eso sería atractivo para la gente. ¿Qué pasa con la personalización? ¿Las empresas también ofrecen eso? Absolutamente. Muchas empresas ahora ofrecen opciones personalizables para sus productos, lo que permite a los clientes personalizar sus compras. Eso es genial. La personalización brinda a los consumidores la oportunidad de tener productos que se adapten a sus preferencias y necesidades. De hecho, por ejemplo, algunas marcas de ropa ofrecen servicios hechos a medida, en los que los clientes pueden pedir prendas adaptadas a sus medidas exactas. Es una forma fantástica de garantizar un ajuste perfecto. Es agradable ver que las empresas adoptan la individualidad y atienden necesidades diversas. Definitivamente. Al ofrecer personalización, las empresas pueden crear una experiencia de compra más personalizada y agradable. Estoy de acuerdo. Son esos pequeños detalles y características únicas los que hacen que un producto destaque en un mercado competitivo. Esa es la clave del éxito en el mercado actual. Bueno, fue estupendo hablar con usted sobre estos interesantes aspectos de la diferenciación de productos. Del mismo modo, siempre es un placer tener conversaciones interesantes contigo. Espero que hayamos inspirado a nuestros oyentes a apreciar la singularidad de los productos que encuentran. Yo también lo espero. Sigamos explorando y descubriendo el fascinante mundo de los productos y sus características. ¡Hasta la próxima vez! Lección 5. Explorando los sabores de los helados Hola, Ana. Cuando se trata de postres, el helado siempre es imprescindible. ¿Tienes algún sabor en particular que recomiendes? Hola. También soy un gran fan de los helados. Un sabor que recomiendo encarecidamente es el caramelo salado. Es una mezcla perfecta de dulce y salado. El caramelo salado suena delicioso. Definitivamente lo intentaré. ¿Algún otro sabor que creas que debería explorar? Absolutamente. Si eres un amante del chocolate, no te puedes equivocar con un rico y cremoso helado de brownie con chocolate. ¡Oh, eso suena celestial! Lo añadiré a mi lista. ¿Hay algún sabor único que hayas probado y disfrutado? Sí. Hace poco probé el helado de té verde macha y se ha convertido en uno de mis favoritos. Tiene un sabor distintivo que es a la vez refrescante y terroso. El helado de té verde macha suena intrigante. Me aseguraré de probarlo. ¿Hay otros sabores que valga la pena mencionar? Definitivamente. Si eres fanático de los sabores afrutados, deberías probar el sorbete de mango. Es ligero, refrescante y está repleto de bondades tropicales. El sorbete de mango parece la elección perfecta para un caluroso día de verano. Lo tendré en cuenta. ¿Hay algún sabor de temporada a tener en cuenta? Absolutamente. Durante la temporada navideña, a menudo encontrarás sabores como menta, pan de jengibre y ponche de huevo. Añaden un toque festivo a tu experiencia con el helado. Esos sabores de temporada suenan deliciosos. Me aseguraré de probarlos cuando llegue la temporada navideña. Gracias por las recomendaciones. De nada. Espero que disfrutes explorando estos deliciosos sabores de helado. ¿Hay algo más que le gustaría saber? De hecho, tengo una pregunta más. ¿Alguna vez has intentado combinar diferentes sabores en una sola bola de helado? Sí, lo he hecho. Se llama combinación de sabores o remolino. Algunas combinaciones populares incluyen chocolate y mantequilla de maní o fresa y vainilla. Eso es fascinante. Definitivamente voy a probar las combinaciones de sabores. Gracias por compartir tu experiencia en helados. Lección 6. Explorar las preferencias cinematográficas. Hola, Anna. Te escuché mencionar que te gusta ver películas. Eso suena bien. ¿Qué tipo de películas te gustan? Hola. Soy un gran fan de las películas. Disfruto de una variedad de géneros, pero me encantan especialmente las comedias románticas. Siempre me hacen sonreír. Las comedias románticas son geniales. También disfruto de las películas llenas de acción con emocionantes escenas de persecución e intensas secuencias. De lucha. Me mantienen al borde de mi asiento. Eso suena emocionante. A veces tengo ganas de un thriller de suspenso que me mantenga en vilo hasta el final. ¿Te gustan esos? Absolutamente. Los thrillers de suspenso son fantásticos. Me encanta intentar resolver el misterio junto con los personajes. Y los inesperados giros de la trama lo hacen aún más intrigante. Eso es cierto. Siempre es divertido cuando una película hace que sigas adivinando. Otro género que disfruto es la fantasía. Me encanta transportarme a mundos mágicos y seguir aventuras épicas. Estoy totalmente de acuerdo. Las películas de fantasía nos permiten escapar de la realidad y sumergirnos en historias encantadoras. Encienden nuestra imaginación y nos llevan a viajes extraordinarios. Seguro que sí. Hablando de viajes, también encuentro fascinantes las películas de viajes. Muestran diferentes culturas y hermosos destinos y me inspiran a explorar el mundo. Las películas de viajes son maravillosas. Permiten vislumbrar diversas culturas y despiertan el deseo de embarcarse en nuevas aventuras. Es como hacer un viaje virtual. Exactamente. Es una excelente manera de aprender sobre diferentes lugares y obtener una perspectiva más amplia. ¿Tienes algún director de cine favorito? Sí, lo sé. Christopher Nolan es uno de mis directores favoritos. Sus películas son visualmente impactantes y estimulantes, y a menudo exploran conceptos alucinantes. Christopher Nolan es, sin duda, un director brillante. Admiro su enfoque narrativo único. Otro director que aprecio es Quentin Tarantino. Sus películas son elegantes y están llenas de diálogos memorables. Quentin Tarantino es un maestro en su oficio. Sus películas son conocidas por su estilo distintivo y sus narrativas atractivas. Siempre es emocionante ver lo que se le ocurre a continuación. Absolutamente. Ambos directores han hecho contribuciones notables al mundo del cine. Sus películas son siempre muy esperadas. Bueno, fue genial hablar de nuestras preferencias cinematográficas. Del mismo modo, siempre es divertido hablar de películas. Hemos abordado una amplia gama de géneros y directores. Espero que nuestros oyentes descubran nuevas películas para disfrutar. Yo también lo espero. Las películas tienen una forma de cautivarnos y evocar diversas emociones. Sigamos explorando el fascinante mundo del cine en nuestras futuras conversaciones. Definitivamente. Siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Lección 7. Lo esencial para comprar comestibles. Hola, Ana. Necesito abastecerme de frutas, verduras y algunos artículos de despensa. ¿Tienes alguna recomendación? Hola. Cuando se trata de frutas, sugiero que compres una mezcla de manzanas, plátanos y naranjas. Son versátiles y están repletas de nutrientes. Es una idea genial. Las manzanas, los plátanos y las naranjas son definitivamente alimentos básicos. ¿Qué pasa con las verduras? ¿Cuáles debo incluir en mi lista de compras? En el caso de las verduras, recomiendo consumir verduras de hoja verde como la espinaca o la col rizada, ya que son ricas en vitaminas. También puedes considerar las zanahorias y los pimientos morrones para añadir color y un toque crujiente. Las verduras de hoja verde, las zanahorias y los pimientos morrones parecen una combinación nutritiva. Me aseguraré de añadirlos a mi lista. ¿Hay algún artículo de la despensa que no deba pasar por alto? Absolutamente. Siempre es bueno tener a mano algunos artículos esenciales de la despensa. Sugiero abastecerse de arroz, pasta, frijoles enlatados y aceite de oliva. Son versátiles y se pueden usar en una variedad de platos. El arroz, la pasta, los frijoles enlatados y el aceite de oliva son definitivamente imprescindibles. Proporcionan una base sólida para muchas comidas. ¿Recomiendas algún otro artículo de despensa? Sí, las especias y las hierbas son esenciales para añadir sabor a tus platos. Considera consumir productos básicos como sal, pimienta, ajo en polvo y hierbas secas como el orégano y la albahaca. Las especias y las hierbas pueden realmente realzar el sabor de un plato. Me aseguraré de reponer mis provisiones. ¿Hay alguna fruta o verdura específica que esté en temporada ahora? Las frutas y verduras de temporada son siempre una buena elección. Actualmente, las fresas, las sandías y los tomates están en temporada. Por lo general, son más frescos y sabrosos durante este tiempo. Las fresas, las sandías y los tomates suenan deliciosos. Definitivamente lo recogeré. Gracias por las recomendaciones. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. ¿Hay algo más con lo que necesite ayuda? De hecho, tengo una pregunta más. ¿Hay algún mercado agrícola local o tienda orgánica que recomiendes para comprar productos frescos? Sí, hay algunas opciones que puedo sugerir. Hay un mercado agrícola en Main Street que ofrece una amplia selección de frutas y verduras cultivadas localmente. También hay una tienda orgánica llamada Greenleaf que se especializa en productos orgánicos. Tanto el mercado agrícola de Main Street como la tienda orgánica, Greenleaf, parecen excelentes opciones. Voy a echarles un vistazo. Gracias por la información. De nada. Espero que encuentres todo lo que necesitas. Disfruta de tus compras y cocina. Lo haré. Gracias de nuevo por tu ayuda. Que tengas un día maravilloso. Lección 8. Planeando una escapada a la playa. Hola, Anna. He estado pensando en tomarme unas vacaciones. Estaba pensando en ir a la playa. ¿Qué opinas? Hola. Es una gran idea. Podríamos pasar unos días descansando en la playa y luego ir a explorar las atracciones cercanas. Sería una combinación perfecta de relajación y aventura. No podría estar más de acuerdo. Descansar en la playa suena rejuvenecedor y explorar los alrededores añadiría algo de emoción al viaje. ¿Tiene en mente algún destino de playa específico? Hay tantas playas hermosas para elegir. Una opción podrían ser las impresionantes playas de la costa mediterránea. Las aguas cristalinas y las costas arenosas son simplemente impresionantes. La costa mediterránea suena increíble. Es conocida por sus pintorescas playas y sus vibrantes ciudades costeras. Definitivamente lo consideraré. ¿Qué actividades podemos hacer además de descansar en la playa? A lo largo de la costa, a menudo hay deportes acuáticos disponibles, como snorkel, esquí acuático y remo. También podemos hacer un recorrido en barco para ver calas escondidas y disfrutar de la vida marina. Los deportes acuáticos y las excursiones en barco parecen muy divertidos. Sería una excelente manera de aprovechar al máximo nuestras vacaciones en la playa y crear recuerdos imborrables. ¿Hay alguna atracción cercana que no debamos perdernos? Absolutamente. Si estamos cerca de la costa, deberíamos visitar encantadores pueblos costeros y disfrutar de la cocina local. Explorar monumentos históricos y disfrutar de la vibrante cultura también son actividades imperdibles. Explorar las ciudades costeras, probar la cocina local y sumergirnos en la cultura haría que el viaje fuera aún más enriquecedor. Estoy entusiasmado con las posibilidades. ¿Cuántos días crees que deberíamos planificar? Creo que una semana sería una buena duración. De esa manera, tendremos tiempo suficiente para relajarnos en la playa, realizar actividades y explorar las atracciones cercanas sin prisas. Una semana suena perfecta. Nos permite disfrutar plenamente de la playa y aprovechar al máximo nuestras vacaciones. Me muero por relajarme y pasar un buen rato lejos de la rutina diaria. Será un merecido descanso, de hecho. Tengo muchas ganas de tomar el sol y disfrutar del sereno ambiente de la playa. ¿Tienes alguna preferencia por el alojamiento? Creo que sería bueno alojarse en un resort frente al mar o en una acogedora casa de playa. Estar cerca de la playa mejoraría la experiencia general y la haría más conveniente para nosotros. Estoy de acuerdo. Un resort frente al mar o una casa de playa proporcionaría un fácil acceso a la playa y unas vistas impresionantes. Sería el escenario perfecto para una escapada relajante. Absolutamente. Empezaré a buscar alojamientos y a comprobar la disponibilidad. Una vez que finalicemos los detalles, podemos planificar el resto de nuestro itinerario. Gracias por tu aporte. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Estoy seguro de que lo pasaremos de maravilla en la playa. Avísame si necesitas ayuda con la planificación. Agradezco tu apoyo. Definitivamente me pondré en contacto con usted si tengo alguna pregunta. Brindemos por unas increíbles vacaciones en la playa. Lección 9. Disculparse por un error. Hola, Ana. ¿Has visto el nuevo hotel frente a la playa? Tiene una hermosa vista de la playa. Creo que es, sin duda, nuestra culpa. Por favor, acepte mis disculpas. Hola. Sí, me he fijado en el hotel. La vista es realmente impresionante. Y no te preocupes. Los errores ocurren y es muy importante de tu parte que te disculpes. Acepto tus disculpas. Gracias por su comprensión. Me entristece que nuestras acciones hayan causado algún inconveniente. Pido disculpas sinceramente por cualquier problema que hayamos podido causar. Es amable de tu parte decir eso. Se reconocen las disculpas. Todos cometemos errores y lo que importa es asumir la responsabilidad y hacer las paces. Agradezco tu sinceridad. Me alegra que lo veas así. Asumir la responsabilidad es importante para mí y quiero hacer las cosas bien. ¿Hay algo que pueda hacer para corregir la situación? Su disposición a hacer las paces es encomiable. Quizá podamos hacer un gesto de buena voluntad, como invitar a las personas afectadas a una buena cena o ofrecerles un descuento en su próxima visita. Es una idea genial. Ofrecer una cena o un descuento sería una forma inteligente de demostrar nuestra sinceridad y compensarlas. Molestias ocasionadas. Haré los arreglos necesarios para ello. Estoy seguro de que las personas afectadas apreciarán el gesto. Es importante reconocer nuestros errores y tomar medidas para mejorar las cosas. Gracias por tomar la iniciativa. De nada. Creo en abordar los problemas de manera proactiva y en encontrar formas de mejorar. Agradezco su comprensión y apoyo a lo largo de este proceso. Es un placer para mí. Todos cometemos errores y lo que realmente importa es cómo los manejamos. Estoy seguro de que aprenderemos de esta experiencia y creceremos como individuos. Estoy totalmente de acuerdo. Aprender de nuestros errores es crucial y nos ayuda a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Una vez más, agradezco su comprensión y perdón. Eres más que bienvenido. El perdón es un acto poderoso y nos permite avanzar de manera positiva. Centrémonos en hacer las cosas bien y crear una experiencia mejor para todos. Absolutamente. Juntos, podemos trabajar para crear una experiencia positiva y memorable. Gracias por su apoyo y aliento. Significa mucho para mí. Es un placer para mí. Somos un equipo y estoy aquí para apoyarte. Hagamos los arreglos necesarios y asegurémonos de que todos los involucrados se sientan valorados y apreciados. No podría estar más de acuerdo. Con su ayuda y orientación, estoy seguro de que podremos resolver esta situación de la mejor manera posible. Gracias una vez más. Lección 10. Viajar por trabajo. Hola Anna, ¿viajas a menudo? Sí, viajo por trabajo con bastante frecuencia. Es una parte esencial de mi trabajo. ¿Qué hay de ti? ¿Viaja con frecuencia? Sí, también viajo de vez en cuando por trabajo. Siempre es interesante visitar diferentes lugares y conocer nuevas culturas durante los viajes de negocios. Absolutamente. Los viajes de negocios brindan una oportunidad única para explorar nuevas ciudades y expandir nuestros horizontes. ¿A qué destinos ha viajado recientemente? Hace poco tuve la oportunidad de visitar Tokio, Japón, para asistir a una conferencia. La ciudad era vibrante y estaba llena de lugares fascinantes. ¿Has estado antes en Tokio? Sí, he estado en Tokio varias veces. Es una metrópolis bulliciosa con una mezcla perfecta de tradición y modernidad. ¿Tuvo tiempo libre para explorar la ciudad durante su viaje? Desafortunadamente, mi agenda era bastante apretada, así que no tenía mucho tiempo libre. Pero sí pude visitar algunos lugares famosos, como el Esquitree de Tokio y el Santuario Meiji. Eso es genial. Incluso con un tiempo limitado, es fantástico poder disfrutar de algunas de las atracciones icónicas de Tokio. ¿Tuviste la oportunidad de probar la cocina local? Sí, me aseguré de disfrutar de un delicioso sushi y ramen. Los sabores eran increíbles y fue una aventura culinaria en sí misma. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna experiencia gastronómica memorable durante sus viajes de negocios? Absolutamente. Una de mis experiencias gastronómicas más memorables fue probar la auténtica paella en Valencia, España. Estaba llena de sabores y era una verdadera delicia gastronómica. Eso suena increíble. España es conocida por sus ricas tradiciones culinarias y probar la paella en Valencia debe haber sido una experiencia fantástica. ¿Algún otro destino en tu próxima lista de viajes? Sí, iré a Londres el mes que viene para una serie de reuniones. Me entusiasma explorar los lugares emblemáticos de la ciudad, como el Big Ben y la Torre de Londres, durante mi tiempo libre. Londres es una ciudad vibrante con mucha historia y encanto. Estoy seguro de que te lo pasarás genial explorando los famosos monumentos y sumergiéndote en la atmósfera única de la ciudad. Gracias. No podría estar más de acuerdo. Los viajes de negocios ofrecen la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos, establecer conexiones y obtener una perspectiva más amplia. Es una parte enriquecedora de nuestra trayectoria profesional. Exactamente. Se trata de aprovechar las nuevas oportunidades y aprovechar al máximo cada viaje. Le deseo viajes seguros y agradables en el futuro. Gracias. Del mismo modo, espero que sus próximos viajes sean productivos y estén llenos de experiencias memorables. Cuídate y hablamos contigo pronto. Lección 11. Lección 11. Cómo navegar. Hola, Ana. Cuando camines, sigue recto hasta que veas un gran parque a tu derecha. Luego, gira a la derecha allí. Hola. Lo tengo. Por lo tanto, debo seguir caminando en línea recta hasta que vea el parque a mi derecha y luego girar a la derecha. ¿Es eso correcto? Eso es correcto. El parque servirá como punto de referencia, lo que indicará que estás en el camino correcto. Debe ser fácil de detectar debido a su tamaño. Perfecto. Gracias por las instrucciones claras. Agradezco tu ayuda. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta al seguir esta ruta? De nada. En el camino, es posible que también te encuentres con algunas tiendas y cafeterías. No dudes en explorarlos si tienes algo de tiempo extra. Suena como una buena adición al viaje. Estaré atento a cualquier tienda o cafetería interesante que me llame la atención. Gracias por mencionarlo. No hay problema explorar los establecimientos locales. Puede añadir un toque de aventura a su paseo. Siempre es divertido descubrir nuevos lugares. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. Son estos descubrimientos inesperados los que a menudo hacen que las experiencias de viaje sean memorables. Me emociona ver lo que encuentro. Me alegra que adoptes el espíritu de la exploración. Recuerda que si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en preguntar. Gracias por su disposición a ayudar. Definitivamente me pondré en contacto con usted si necesito alguna orientación en el camino. Tener a alguien a quien acudir en busca de ayuda es reconfortante. De nada. Estoy aquí para apoyarte. Navegar por un nuevo entorno a veces puede ser un desafío, pero con un poco de orientación es más fácil. Te lo agradezco de verdad. Tener a alguien que conozca la zona es un activo valioso. Hace que el viaje sea menos abrumador y más agradable. Me alegro de poder ser de ayuda. Recuerda que, una vez que gires a la derecha en el parque, tu destino debería estar al alcance de la mano. Entendido. Una vez que gire a la derecha, estaré cerca de mi destino. Estaré atento a cualquier punto de referencia o señal adicional a lo largo del camino. Es un buen enfoque. Estar atento a los puntos de referencia y las señales te ayudará a asegurarte de que estás en el camino correcto. Confía también en tus instintos. Gracias por el recordatorio. Confiar en mis instintos es algo que tendré en cuenta. A veces, nuestra intuición puede guiarnos en la dirección correcta. Absolutamente. La intuición juega un papel importante a la hora de navegar por lugares desconocidos. Es una herramienta valiosa en la que confiar en caso de duda. No podría estar más de acuerdo. Nuestra intuición a menudo nos lleva por el camino correcto. Aceptaré eso y disfrutaré del viaje. Gracias por tu orientación. Eres muy bienvenido. Disfrute de la caminata, emprenda la aventura y pase un buen rato explorando la zona. Viajes seguros. Lección 12. Dirigirse a la audiencia correcta. Hola, Ana. He estado pensando en nuestra estrategia de marketing. ¿Cómo podemos dirigirnos eficazmente a este segmento? Hola. Es una pregunta excelente. Para dirigirnos eficazmente a este segmento, necesitamos entender sus necesidades y preferencias. ¿Hemos realizado algún estudio de mercado? Sí. Hemos realizado una amplia investigación de mercado para recopilar información sobre nuestro público objetivo. Disponemos de datos valiosos sobre sus datos demográficos, intereses y comportamiento de compra. Eso es genial con esos datos. Podemos crear perfiles de compradores para entender mejor a nuestro público objetivo a nivel personal. Nos ayuda a adaptar nuestros mensajes y ofertas a sus necesidades específicas. Absolutamente. Las personas compradoras nos permiten crear campañas de marketing específicas que atraen a nuestra audiencia. Garantiza que nuestros mensajes lleguen a las personas adecuadas. Estoy totalmente de acuerdo. Es crucial entregar los mensajes correctos a las personas adecuadas en el momento adecuado. Esto aumenta las posibilidades de captar su atención e impulsar su compromiso. Exactamente. Al entender a nuestro público objetivo, podemos identificar los canales más eficaces para llegar a él. Podemos optimizar nuestros esfuerzos de marketing y asignar los recursos de manera inteligente. Eso da en el clavo. Es importante elegir los canales correctos para comunicarnos con nuestra audiencia. Ya se trate de redes sociales, marketing por correo electrónico u otras plataformas, necesitamos estar donde están. Precisamente. Estar presente en los canales que frecuenta nuestro público objetivo garantiza la máxima visibilidad y participación. Nos permite conectarnos con ellos de manera efectiva. Además de elegir los canales correctos, también debemos elaborar mensajes convincentes y persuasivos. Debemos destacar los beneficios y el valor que nuestros productos o servicios aportan a sus vidas. Absolutamente. La mensajería eficaz es clave para captar la atención y el interés de nuestro público objetivo. Debe comunicar claramente cómo nuestras ofertas pueden resolver sus problemas o cumplir sus deseos. No podría estar más de acuerdo. Nuestros mensajes deben centrarse en el cliente, centrarse en abordar sus puntos débiles y ofrecer soluciones. Se trata de mostrarles el valor que podemos ofrecer. Bien dicho. Otro aspecto importante es analizar y medir continuamente nuestros esfuerzos de marketing. Esto nos ayuda a entender qué es lo que funciona y qué es lo que hay que mejorar. Definitivamente. El análisis periódico de nuestras campañas de marketing nos permite optimizar nuestras estrategias en función de información basada en datos. Nos ayuda a mantenernos ágiles y a adaptarnos a las necesidades cambiantes de nuestro público objetivo. Absolutamente. El panorama del marketing está en constante evolución, por lo que es esencial mantenernos actualizados y ágiles en nuestro enfoque. De este modo, podemos ofrecer valor de forma constante a nuestro segmento objetivo. Estoy totalmente de acuerdo. Nuestro objetivo es construir conexiones sólidas con nuestro público objetivo y establecernos como una opción confiable y preferida. Es un proceso continuo que requiere un esfuerzo continuo. Tienes toda la razón. Construir y fomentar relaciones con nuestro público objetivo es vital para el éxito a largo plazo. Se trata de crear una base de clientes leales que crean en nuestra marca. Exactamente. Cuando nos dirigimos de manera eficaz a nuestro segmento, podemos atraer a los clientes adecuados, fomentar la lealtad a la marca e impulsar el crecimiento empresarial. Es una situación en la que todos los involucrados salen ganando. Bien dicho. Gracias por sus valiosas ideas. Utilicemos este conocimiento para refinar nuestra estrategia de marketing y lograr un impacto positivo en nuestro segmento objetivo. De nada. Me entusiasma ver los resultados positivos que podemos lograr si nos dirigimos eficazmente a nuestra audiencia. Pasemos a la acción y hagamos que suceda. Absolutamente. Salgamos y marquemos la diferencia. Juntos, podemos alcanzar nuevas cotas y alcanzar nuestros objetivos. Empecemos. Acordado. Estoy listo para causar un impacto. Démoslo todo y hagamos que nuestro segmento objetivo se dé cuenta. Por nuestro éxito. Salud por eso. Brindemos por el éxito y por alcanzar nuevas cotas. Hagamos que suceda. Lección 13. Mantenerse positivo. Hola, Ana. Mantener una actitud positiva puede ser un desafío a veces. ¿Cómo te las arreglas para mantenerte optimista? Hola. Es cierto, mantener una actitud positiva puede ser difícil, pero hago todo lo que puedo. Una cosa que me ayuda es concentrarme en la gratitud. Contar mis bendiciones me recuerda a las cosas buenas de la vida. Es un enfoque excelente. La gratitud es una herramienta poderosa. Cambia nuestro enfoque de lo negativo a lo positivo y nos ayuda a apreciar lo que tenemos. Absolutamente. Otra estrategia que utilizo es rodearme de personas positivas. Su energía y optimismo se contagian en mí y me levantan el ánimo. Estoy de acuerdo. Las personas de las que nos rodeamos pueden influir enormemente en nuestra forma de pensar. Una compañía positiva puede brindar apoyo y aliento en tiempos difíciles. Definitivamente. Es importante crear un entorno positivo para nosotros mismos. Participar en actividades que brindan alegría y satisfacción también desempeña un papel importante para mantener una actitud positiva. No podría estar más de acuerdo. Hacer cosas que nos gustan y disfrutamos puede mejorar nuestro estado de ánimo y bienestar general. Se trata de encontrar actividades que nos den felicidad e incorporarlas a nuestra rutina. Absolutamente. También es importante priorizar el cuidado personal. Cuidar nuestra salud física y mental contribuye a nuestra positividad y resiliencia en general. Tienes toda la razón. El cuidado personal es vital. Puede ser tan simple como dormir lo suficiente, comer alimentos nutritivos o practicar técnicas de relajación como la meditación o el ejercicio. Eso es cierto. Cuidarnos de manera integral nos permite afrontar mejor los altibajos de la vida. Nos ayuda a mantener una actitud positiva incluso en tiempos difíciles. De hecho, otro consejo útil es reformular las situaciones negativas. En lugar de centrarme en los aspectos negativos, trato de encontrar las lecciones u oportunidades de crecimiento en esas experiencias. Es un enfoque excelente. Cambiar nuestra perspectiva y buscar el lado positivo puede ayudarnos a ver el panorama general y a encontrar positividad incluso en circunstancias difíciles. Absolutamente. Y no olvidemos el poder de la risa. Rodearnos de humor y encontrar alegría en los momentos cotidianos puede mejorar nuestro estado de ánimo al instante. No podría estar más de acuerdo. La risa es contagiosa y tiene una forma de mejorar el estado de ánimo. Es una herramienta maravillosa para mantener una actitud positiva y también para transmitir positividad a los demás. Tienes toda la razón. Por último, es importante darnos gracia y practicar la autocompasión. Todos tenemos días malos y está bien reconocer nuestras emociones y tomarse un tiempo para recargar energías. Eso es muy cierto. Ser amables con nosotros mismos y practicar la autocompasión nos permite recuperarnos de los reveses y mantener una mentalidad positiva a largo plazo. Absolutamente. Se trata de encontrar estrategias que funcionen para nosotros de forma individual y de comprometernos con ellas. Mantener una actitud positiva es un viaje y podemos apoyarnos mutuamente a lo largo del camino. Estoy totalmente de acuerdo. Es esencial apoyarse mutuamente para mantener una actitud positiva. Juntos, podemos superar cualquier desafío que se nos presente y abrazar una vida más positiva y satisfactoria. Bien dicho. Sigamos apoyándonos y animándonos unos a otros en nuestra búsqueda de positividad. Al hacerlo, podemos crear un mundo más brillante y feliz para nosotros y quienes nos rodean. No podría estar más de acuerdo. Difundamos positividad dondequiera que vayamos e inspiremos a otros a hacer lo mismo. Juntos, podemos marcar la diferencia. Absolutamente. Salgamos y generemos un impacto positivo. Brindemos por mantener una actitud positiva y abrazar una vida llena de alegría y optimismo. Lección 14. Ejercicio físico y calentamiento. Hola Ana, correr en la cinta suena como un buen calentamiento. ¿Haces algún ejercicio de calentamiento específico antes de tus entrenamientos? Hola. Sí, los ejercicios de calentamiento son esenciales antes de cualquier entrenamiento. Por lo general, empiezo con estiramientos dinámicos para calentar los músculos y aumentar la frecuencia cardíaca. Es una excelente manera de preparar tu cuerpo. Los estiramientos dinámicos ayudan a mejorar la flexibilidad y la movilidad, a la vez que activan los músculos que utilizarás durante el entrenamiento. Absolutamente. Es importante aumentar gradualmente la intensidad del calentamiento para que la sangre fluya y preparar el cuerpo para el próximo ejercicio. Estoy de acuerdo. Se trata de aumentar gradualmente la frecuencia cardíaca y calentar los músculos para prevenir lesiones y rendir mejor durante el entrenamiento. Definitivamente. Además de los estiramientos dinámicos, también incorporo algunos ejercicios cardiovasculares ligeros en mi rutina de calentamiento. Podría ser correr en el mismo sitio o saltar saltos de tijera para aumentar mi ritmo cardíaco. Es una idea genial. Los ejercicios cardiovasculares ligeros son excelentes para aumentar el flujo sanguíneo y elevar la frecuencia cardíaca. Ayuda a preparar el sistema cardiovascular para el entrenamiento que se avecina. Absolutamente. Otro aspecto importante del calentamiento es activar los músculos específicos a los que te dirigirás durante el entrenamiento. Me gusta incluir algunos ejercicios con el peso corporal para ejercitar esos músculos. Es un enfoque inteligente. Al incorporar ejercicios con el peso corporal, no solo se activan los músculos, sino que también se refuerza la conexión entre la mente y los músculos, lo que puede mejorar el rendimiento. No podría estar más de acuerdo. Es importante que realicemos nuestros movimientos de forma consciente e intencional durante el calentamiento, para optimizar nuestro rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Absolutamente. Y no olvidemos también los beneficios del calentamiento para nuestra preparación mental. Nos ayuda a hacer la transición mental al entrenamiento y a concentrarnos en la tarea que tenemos entre manos. Tienes toda la razón. Los ejercicios de calentamiento no solo preparan el cuerpo, sino que también nos dan la mentalidad adecuada para un entrenamiento productivo. Establece la pauta para una sesión de entrenamiento exitosa. Eso es muy cierto. Una rutina de calentamiento completa puede marcar una diferencia significativa en nuestra experiencia general de entrenamiento. Es una pequeña inversión de tiempo que produce excelentes resultados. Estoy de acuerdo. Vale la pena dedicar unos minutos al calentamiento antes de cada entrenamiento. Nos ayuda a rendir mejor, reducir el riesgo de lesiones y aprovechar al máximo nuestras sesiones de entrenamiento. Definitivamente. Así que, la próxima vez que vayas al gimnasio o empieces a hacer ejercicio, no te saltes el calentamiento. Es una parte esencial de tu rutina de ejercicios que puede marcar una gran diferencia en tu rendimiento general. Tienes toda la razón. Me aseguraré de incorporar un calentamiento adecuado en mi rutina de ejercicios. Se trata de cuidar nuestro cuerpo y prepararnos para el éxito. Ese es el espíritu. Tu cuerpo te lo agradecerá. Por lo tanto, recordemos hacer el calentamiento antes de cada entrenamiento y aprovechar al máximo nuestros viajes de acondicionamiento físico. No podría estar más de acuerdo. Estamos aquí para mantenernos libres de lesiones, rendir al máximo y lograr nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Hagamos que suceda. Lección 15. Planificación de viajes. Hola, Anna. He estado buscando destinos para mi próximo viaje. Quiero asegurarme de que es una buena elección. ¿Algún consejo para planificar un viaje? Hola. Es una decisión inteligente investigar un poco antes de decidirse por un destino. ¿Has considerado alguna vez la opción de viajar fuera de temporada? Sí, he oído que viajar fuera de temporada puede tener sus ventajas. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de elegir ese momento? Los viajes fuera de temporada a menudo significan menos aglomeraciones, precios más bajos y más disponibilidad. Puede ser una excelente manera de explorar destinos populares sin la típica prisa turística. Eso suena atractivo. Definitivamente lo tendré en cuenta. ¿Qué pasa con el alojamiento? ¿Alguna sugerencia para encontrar las mejores ofertas? Absolutamente. Cuando se trata de alojamiento, es una buena idea comparar los precios en diferentes plataformas y considerar la posibilidad de reservar directamente en el hotel o pensión para obtener posibles descuentos. Es un consejo útil. Me aseguraré de explorar las diferentes opciones y comprobar si hay descuentos por reserva directa. ¿Qué pasa con el transporte? ¿Alguna recomendación? En cuanto al transporte, vale la pena consultar diferentes aerolíneas, comparar precios y ser flexible con las fechas de viaje. A veces, volar en ciertos días puede resultar en tarifas más bajas. Ese es un punto muy bueno. La flexibilidad puede abrir más posibilidades para encontrar vuelos asequibles. Estaré atento a esas oportunidades. ¿Qué más debo tener en cuenta? Otro aspecto a tener en cuenta es crear un itinerario aproximado. Investiga las atracciones imperdibles, pero también deja espacio para la espontaneidad y para explorar lugares fuera de lo común. Es un buen equilibrio. Tener un itinerario flexible me ayuda a garantizar que no me pierdo los lugares más destacados y, al mismo tiempo, me permite hacer descubrimientos inesperados. Gracias por el consejo. De nada. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre planificación y flexibilidad. De esa manera, puede aprovechar al máximo su viaje y crear experiencias memorables. Estoy totalmente de acuerdo. Es importante tener un plan, pero también dejar espacio para aventuras inesperadas. Eso es lo que hace que viajar sea tan emocionante. ¿Algún otro consejo para planificar un viaje? Un consejo más es investigar las costumbres locales y la etiqueta del destino que visitarás. Mostrar respeto por la cultura local puede mejorar tu experiencia de viaje. Es una sugerencia valiosa. Aprender sobre las costumbres locales puede ayudarnos a conectarnos con la comunidad local y evitar malentendidos involuntarios. Tomaré nota de ello. Genial. Ser culturalmente sensible es esencial. Al hacerlo, tendrás una experiencia de viaje más inmersiva y respetuosa. Disfruta tu viaje. Gracias. Agradezco todos sus útiles consejos. Le daré un buen uso y me aseguraré de tener una experiencia de viaje increíble. Un viaje seguro para ti también. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Que tengas un viaje fantástico y espero escuchar todo sobre tus aventuras cuando regreses. Buen viaje. Gracias. Definitivamente compartiré mis historias de viajes contigo. Hasta entonces, cuídate y hasta pronto. Lección 16. Opciones de alimentación saludable. Hola Anna, acabo de terminar mi entrenamiento. Me siento perfecta ahora. Vamos a por unas verduras al supermercado. ¿Qué necesitamos? Hola John. Es una gran idea. Las verduras son una parte esencial de una dieta saludable. Deberíamos consumir algunas verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada. Definitivamente. Las verduras de hoja verde están repletas de nutrientes. Escojamos también algunas verduras coloridas, como pimientos, zanahorias y tomates, para variar. Buenas selecciones. Los vegetales coloridos proporcionan una variedad de vitaminas y antioxidantes. También deberíamos considerar la posibilidad de comprar algunos vegetales crucíferos como el brócoli y la coliflor. Es un movimiento inteligente. Las verduras crucíferas tienen numerosos beneficios para la salud. ¿Qué tal añadir un poco de calabacín y berenjena a nuestro carrito? Excelentes selecciones. El calabacín y la berenjena son versátiles y se pueden usar en varios platos. Comamos también cebollas y ajos para condimentar nuestras comidas. Gran idea. La cebolla y el ajo añaden profundidad y sabor a nuestros platos. ¿Deberíamos comer también tubérculos como patatas y batatas? Definitivamente. Los tubérculos son nutritivos y se pueden utilizar en diferentes recetas. Asegurémonos de incluirlos en nuestra lista de compras. Suena bien. ¿Qué hay de las hierbas frescas? Creo que agregar un poco de albahaca, cilantro y perejil sería un buen toque para realzar los sabores. Estoy totalmente de acuerdo. Las hierbas frescas pueden realzar el sabor de nuestros platos. No olvidemos comprar un montón de ellas en la tienda. Perfecto. Nuestra lista de compras de verduras va muy bien. Es fantástico tener una variedad de verduras para crear comidas deliciosas y saludables. Absolutamente. Comer una amplia variedad de verduras garantiza que obtengamos un amplio espectro de nutrientes. Es un aspecto clave para mantener una dieta equilibrada. No podría estar más de acuerdo. La variedad es la sal de la vida y también se aplica a nuestras selecciones de alimentos. Vamos al supermercado y llenemos nuestra cesta con estas golosinas nutritivas. Parece un plan. Vamos ahora y asegurémonos de tener una selección de verduras colorida y rica en nutrientes para disfrutar. Se trata de nutrir nuestro cuerpo y adoptar un estilo de vida saludable. Absolutamente. Hagamos de la alimentación saludable una prioridad y saboreemos los beneficios que aporta. Me entusiasma preparar algunas comidas deliciosas y nutritivas con todas estas verduras. Yo también va a ser una aventura culinaria. Vámonos y vayamos al supermercado. Es hora de llenar nuestro carrito con las bondades de la naturaleza. Estoy con vosotros. Vamos a embarcarnos en nuestro viaje lleno de verduras. Me muero por ver qué deliciosos platos crearemos. ¡Vamos! Lección 17. Estrategias para aliviar el estrés Hola, Ana. Últimamente me siento un poco estresada. Esa es una buena estrategia para controlar el estrés. Creo que el ejercicio me ayuda a reducir el estrés. ¿Qué hay de ti? Hola. El ejercicio es de hecho un fantástico calmante para el estrés. Aumenta las endorfinas y me ayuda a relajarme. Además del ejercicio, también disfruto practicando la atención plena y la meditación. Eso es genial. La atención plena y la meditación son formas excelentes de calmar la mente y encontrar la paz interior. ¿Puedes compartir algunos consejos sobre cómo empezar con la atención plena? Absolutamente. Para empezar con la atención plena, busca un espacio tranquilo, concéntrate en tu respiración y observa tus pensamientos sin juzgarlos. Requiere práctica, pero puede aportar una sensación de claridad y relajación. Eso suena sencillo. Lo intentaré. Además del ejercicio y la atención plena, ¿existen otras técnicas para aliviar el estrés que te resulten útiles? Definitivamente. Otra técnica que me parece útil es dedicarme a pasatiempos o actividades que me den alegría y me ayuden a relajarme. Por ejemplo, me encanta pintar y tocar la guitarra. Es una idea maravillosa. Es esencial encontrar tiempo para las actividades que le brinden alegría. Se trata de encontrar un equilibrio y fomentar tu bienestar general. Absolutamente. ¿Cómo te relajas y conectas con los demás? Estoy totalmente de acuerdo. Pasar tiempo de calidad con sus seres queridos es una excelente manera de relajarse. Disfruto tener conversaciones significativas, salir a caminar juntos o simplemente compartir una comida. Eso suena encantador. Eso suena encantador. No podría estar más de acuerdo. Las relaciones positivas son como una red de seguridad que brinda consuelo y apoyo. Gracias por compartir estas estrategias para aliviar el estrés. Las incorporaré a mi vida diaria. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que se trata de encontrar lo que funciona mejor para ti y de crear una rutina personalizada para controlar el estrés. Cuídate. Gracias. Definitivamente lo tendré en cuenta. Cuidar de nosotros mismos es esencial para el bienestar general. Agradezco tu consejo. Mantente bien y libre de estrés. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Cuídese también y recuerde priorizar el cuidado personal. Te deseo un viaje tranquilo y sin estrés. Gracias. Haré todo lo que pueda. Brindemos por un futuro libre de estrés para los dos. Salud. Salud. Que encontremos el equilibrio, la paz interior y la resiliencia ante el estrés. Cuídate y cuídate. Absolutamente. Salud por eso. Cuídate y cuídate también. Hasta la próxima vez. Lección 18. Preguntas sobre hoteles. Hola, Ana, tengo una pregunta sobre el hotel. En el segundo piso, ¿el desayuno está incluido en la habitación? Hola. Sí. De hecho, el desayuno está incluido en la habitación del segundo piso. Es una gran ventaja para los huéspedes que se alojen en ese piso. Eso es fantástico. Tener el desayuno incluido hace que la estancia sea aún más cómoda. ¿Hay algún horario específico para el desayuno? Absolutamente. El desayuno se sirve de 7 a 10 todas las mañanas. Tendrá tiempo de sobra para disfrutar de una deliciosa comida antes de empezar el día. Eso es perfecto. Me gusta que haya un amplio margen de tiempo para desayunar. ¿Hay una variedad de opciones disponibles para el desayuno? Definitivamente. La variedad de desayuno ofrece una variedad de opciones para adaptarse a diferentes preferencias. Encontrará opciones de desayuno continental y caliente. Es genial escuchar eso. Es bueno tener una variedad de opciones entre las que elegir. ¿También hay opciones vegetarianas o veganas disponibles? Absolutamente. El menú de desayuno incluye opciones vegetarianas y veganas. Puede disfrutar de una comida satisfactoria independientemente de sus preferencias dietéticas. ¿También hay una máquina de café en la habitación? ¿También hay una máquina de café en la habitación? Eso es maravilloso. Disfruto del café de la mañana, por lo que tener una máquina de café en la habitación es una gran característica. ¿Hay un gimnasio en el hotel? Absolutamente. El hotel cuenta con un gimnasio bien equipado en la planta baja. Puede mantener su rutina de ejercicios durante su estancia. Es una noticia fantástica. Tener un gimnasio es una gran ventaja para mí. Me gusta mantenerme activo incluso cuando estoy de viaje. ¿También hay instalaciones de piscina? ¿También hay instalaciones de piscina en la azotea? Sí. El hotel tiene una piscina en la azotea. Es un gran lugar para relajarse y descansar después de un largo día. No olvides empacar tu traje de baño. Eso es maravilloso. Una piscina en la azotea suena increíble. Definitivamente me aseguraré de empacar mi traje de baño y aprovechar esas instalaciones. Gracias por toda la información. Lección 19. Técnicas de secado rápido. Hola Anna. ¿Tienes algún consejo sobre cómo podemos secar la ropa más rápido? Hola. Sí. Una forma de acelerar el secado es usar una secadora de ropa. Es una opción cómoda y eficiente. Eso es cierto. Pero, ¿y si no tenemos una secadora? ¿Hay algún otro método que podamos usar? Absolutamente. Si no tiene una secadora, puede intentar usar un ventilador o abrir las ventanas para aumentar la circulación del aire. Esto ayuda a una evaporación más rápida. Es una idea genial. Usar un ventilador o maximizar la circulación del aire definitivamente puede ayudar a secar la ropa más rápido. ¿Conoces alguna otra técnica? ¿Conoces alguna otra técnica? Definitivamente. Otra técnica consiste en escurrir el exceso de agua de la ropa antes de colgarla para que se seque. Esto reduce el contenido de humedad y acelera el secado. Es un consejo útil. Escurrir la ropa es una forma sencilla pero eficaz de acelerar el proceso de secado. ¿Hay algún lugar específico en el que debamos colgar la ropa? Absolutamente. Colgar la ropa en un área bien ventilada, como cerca de una ventana o en un balcón, puede ayudar a que se seque más rápido. La luz solar directa también puede ayudar en el proceso. Eso tiene sentido. De hecho, la luz solar y el aire fresco pueden acelerar el secado. Es bueno saber cuáles son los lugares ideales para colgar la ropa. ¿Alguna otra recomendación? Definitivamente. Si tienes prisa, puedes usar un secador de pelo a temperatura baja o fría para acelerar el secado de prendas pequeñas, como calcetines o ropa interior. Es una idea inteligente. Usar un secador de pelo puede ser especialmente útil cuando necesitas secar prendas específicas rápidamente. Lo tendré en cuenta. Gracias. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que es importante seguir las instrucciones de cuidado de la prenda para garantizar un secado adecuado sin dañar la tela. Absolutamente. Cuidar nuestra ropa mientras se seca es crucial para mantener su calidad. Gracias por hacer hincapié en ese punto. Lo agradezco. Lección 20. ¿Cómo elegir los colores de las camisas? Hola, Ana. Voy a comprar camisas. Aquí hay muchas opciones. ¿Qué color prefieres? Hola. Cuando se trata de camisas, suelo optar por colores versátiles como el blanco o el azul. Suelen combinar bien con varios atuendos. ¿Qué hay de ti? Ya veo. El blanco y el azul son opciones clásicas. Personalmente, me gusta experimentar con los colores. Estoy pensando en un rojo vibrante o un verde intenso. ¿Qué opinas? Eso suena interesante. Los colores vibrantes pueden añadir un toque a tu armario. El rojo puede hacer una declaración audaz, mientras que el verde puede aportar un toque de naturaleza. Depende de tu estilo personal y de lo que te sientas cómodo usando. Tienes razón. El estilo personal es importante. Quiero expresar mi individualidad a través de mis elecciones de ropa. Hablando de estilo, ¿tienes algún consejo para combinar los colores de las camisas con los pantalones? ¿Tienes algún consejo para combinar los colores de las camisas con los pantalones? ¿Tienes algún consejo para combinar los colores de las camisas con los pantalones? Absolutamente. Cuando se trata de combinar los colores de las camisas con los pantalones, es mejor crear un look equilibrado. Por ejemplo, si eliges una camisa de colores llamativos, como el rojo, combínala con pantalones de colores neutros, como el negro o el khaki. Esto crea una combinación armoniosa. Es un buen consejo. Equilibrar colores llamativos con colores neutros tiene sentido. Garantiza que el atuendo no se vuelva abrumador. Lo tendré en cuenta al elegir mis camisas y pantalones. Maravilloso. Encontrar el equilibrio adecuado es clave para crear atuendos elegantes y cohesivos. Se trata de crear un efecto visual agradable. Estoy de acuerdo. Un efecto visual agradable puede marcar una gran diferencia en la percepción de un atuendo. Se trata de crear un look armonioso y elegante. Gracias por el consejo. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que la moda es una forma de expresión personal, así que elige colores que te hagan sentir segura y que reflejen tu personalidad. Absolutamente. La moda es una expresión de nuestra individualidad. Escogeré colores que me llamen la atención y me hagan sentir segura. Gracias de nuevo por tu orientación. Gracias. 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 Gracias.